Bueno amigas, espero estén preparadas, les traigo una sorpresota y es que vamos a conversar con el Rato Pérez, el genio de Aladino, canta, presenta, hace de todo, el multifacético Rafael Moreno. Rafa, cuéntale a todo el mundo cómo te sientes en lo que va de la competencia. Bueno, muy feliz, muy afortunado de estar participando este año nuevamente en Vive la Música, sobre todo porque este año hay una connotación diferente en la competencia. Hay tantas caras conocidas y tanta gente con talento que la verdad que es un honor para mí ser parte de esta nueva temporada. Es como una hermandad. Claro que sí, la verdad que la pasamos chévere. Oye, ¿y qué ha cambiado en tu vida desde la última temporada que fue la temporada live? He trabajado muchísimo en lo que es afinación, en lo que es ampliar mi registro vocal, en aprender a interpretar muchas cosas. Te deseo mucha suerte, así que preparados Teatro Balboa porque viene Rafael Moreno. Como tú, vida mía, yo no encuentro en la tierra otra mujer. La he buscado en Namibia, en los Alpes y en los Champs y el Elyse. He buscado los mares y de paso subí en la Torre Eiffel. Caminé por Manhattan y llegué al Empire State One. No, 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 y como tú no hay en esta vida, como tú no hay ninguna, como tú no hay quien me comprenda, como tú me comprendes, como tú no hay quien me acaricie, como tú me acaricias, ni en la China ni en la Siberia, como tú no hay ninguna. Guana mi travesía, al buscar otro amor igual que este, no hay en Barcelona, ni en Los Ángeles, ni en Guadalupe. Guana mi travesía, al buscar otro amor igual que este, no hay quien me acaricie, como tú no hay quien me acaricie, como tú no hay quien me acaricie, como tú me acaricias, ni en la China ni en la Siberia, como tú no hay ninguna. Guana mi travesía, al buscar otro amor igual que este, no hay quien me acaricie, como tú no hay ninguna, 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 como tú no hay ninguna. Guana mi travesía, al buscar otro amor igual que este, no hay quien me acaricie, como tú no hay ninguna, como tú no hay ninguna, como tú no hay ninguna, como tú no hay quien me acaricie, como tú me acaricias, ni en la China ni en la Siberia, como tú, como tú no hay ninguna. Guana mi travesía, al buscar otro amor igual que este, no hay ninguna, como tú 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 no hay Que realmente puede ser cualquiera, un artista pop puede ser un tipo que canta merengue, porque si el merengue es popular, es popular. Pero en el término de la industria, un artista pop es un artista pop. En mi opinión, tú eres el más pop de todos los artistas que tenemos aquí. Tú eres el... No es que sea bueno o malo, pero bueno, si ellos se hacen felices... Tú puedes cantar cualquier cosa. Solamente te voy a pedir, esto que acabas de hacer es donde tú estás cómodo, es donde estás bien, es donde se te nota... O sea, todo. Entonces, tú lo dijiste antes, y lo hemos hablado tú y yo, la parte tuya es la voz. Entonces, quiero que una de estas noches solamente utilices tu voz. No tu simpatía, no tu físico, no tu carisma, que una noche nos des tu voz para saber hasta dónde puedes llegar. Pero esta noche es fantástica como siempre, Rafa. Muy bien. Muchas gracias. Rafa, definitivamente tú eres un paquete completo. Eres una persona que vocalmente trabajas muy bien, independientemente de cuál sea tu rango vocal, trabajas muy bien vocalmente. En escena eres muy bueno, tienes carisma. Please, te estaba tratando de hacer señas. Cuidado con el micrófono, te lo estás dejando muy pegado y revienta un poquito. Inclusive a ti no te puede ayudar, ¿ok? Pero tremendo trabajo, mi amor. Eres un paquete completo. Muchas gracias. Bueno, sí, Rafa. Las canciones de Juan Luis Guerra en ciertos momentos a veces dicen que son hechas para él. Porque tienen una cierta particularidad que él las escribe para él mismo. Sin embargo, creo que la llevaste bien adelante. Tu dominio de escena es muy bueno. Sí quiero porque desde la primera gala venía comentando eso con Lorena y es muy cierto. Casi todo el tiempo tienes el micrófono completamente pegado aquí. Trata de alejarlo cuando subes tú tu volumen de tu voz para que no reviente, ¿no? Pero muy bien. Está bien. Gracias. Rafa. 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 Rafa, la abordaste. Así. Pero antes de que hagas, antes de que hagas lo que te pidió mi querido amigo Gustavo. Ay, no me toques. Ay, es tuyo. Sabes quién, sabes quién, Polet. ¿Qué cosa? Con lo que él pidió, yo pienso que puede ser una de Luis Miguel. No, 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 espérate, yo te voy a hablar de otra cosa, Pasha. Un abrazo. Yo te voy a hablar de otra cosa. Toma lo encuentro. La semana pasada te dice que dieras una vueltecita y como el señor acá no quiere que tú bailes, que brinques ni que nada, yo creo que me regales otra vueltecita. ¿Otra? Bueno, va. Dale, dale. Opa. Mira, mira. Excelente, excelente trabajo, gordo. No, no, gordo, no, no, no. Bueno, dale, pues. Mira lo que andaba ahí. Para que yo vea. ¿Quieres ver la vuelta? Sí. Rafa, dale, dale, dale. Ok, vamos. Uno, dos, tres. ¡Oh! Divino, gordo, divino. Gustavo, Gustavo. Tú eres un paquete completo y yo soy un completo paquete. Por favor, la producción que la próxima cena mañana le traiga un hula hoop. Gustavo, para que mejore la parte. Excelente trabajo, gordo. Me encantó. Muchas gracias, Pablo. ¿Qué pasa, Rafael? A la línea de puntaje. Rafael estuvo acompañado por la reina de Callabajo de la tabla. Vamos a ver el puntaje en pantalla. En este momento, el puntaje para Rafael Moleno. Es 25.1, pasa a la segunda posición. El llamado paquete completo.